Este personaje, Valdemar Serrón, ha propuesto crear una comisión en el Congreso que tenga la facultad de investigar las decisiones y los procedimientos que lleven adelante jueces y fiscales. Es decir, lo que está diciendo este señor es que ahora el Congreso va a poder meter la cuchara en lo que es una atribución exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esto es una intromisión inaceptable, esto es una violación de la independencia de poderes, esto es una obstrucción de las más escandalosas que hemos visto en el ejercicio de la lucha por la justicia de una manera independiente en el Perú. Lo que está pasando con nosotros es que, como país, es que estamos permitiendo que lo indebido, lo incorrecto, lo que no debería ser, se normalice. Les doy solo un ejemplo. Todos los años esperamos el reporte de la Contraloría y todos los años estamos seguros de que lo que nos va a decir la Contraloría es cuánto nos robaron este año. Porque la Contraloría no nos dice cómo se disminuyó los índices de corrupción de los años anteriores al último ejercicio. No, simplemente reporta cuánto nos robaron porque es normal que nos roben los políticos. Es decir, es normal que roben en los municipios, es normal que roben en los gobiernos regionales, es normal que en toda la obra pública prácticamente... O sea, no hay una obra pública importante en este país y ni siquiera importante hasta en las pequeñas donde se paguen comisiones ilegales. O sea, se ha normalizado esta situación. Y así, como este hecho, el de la normalización de la corrupción, hay muchas otras cosas que están mal que hemos permitido que se normalicen. Por ejemplo, ahora que ha estado en debate lo de Cueva, se ha normalizado en nuestra sociedad la violencia en las relaciones entre las personas y en particular la violencia contra las mujeres. Es normal un marido si llega borracho, si la mujer no quiere tener sexo con él, si la mujer lo quiere dejar que el marido la agomee. Es normal. Así es. Así ha sido siempre, además nos dicen. Y uno podría hacer una interminable lista de todo aquello que está mal, pero que en el Perú es normal. Y eso es una responsabilidad nuestra, porque todo el tiempo estamos atribuyéndole y reclamándole a los políticos no es cierto lo mal que hacen las cosas y permitiendo que, igual que estas continúen mal como están, pero no hacemos nada significativo para cambiarlas. Y una prueba de ello es las elecciones. Es decir, esperamos que lleguen las elecciones, vamos y escogemos lo que a nuestro modesto criterio es el mal menor. A ver cuál es el que parece menos dañino, el que menos asusta. Y pan, por eso metes tu voto o por cualquier otra razón que tiene que ver con cualquier cosa, menos con el raciocinio inteligente de qué es lo que el país, bueno, tiene que ver también con la oferta que tenemos, que también se ha normalizado. Que los políticos sean unos corruptos es normal, que los políticos sean en un altísimo porcentaje unos ignorantes, unos incapaces, es absolutamente normal, que no puedan a veces ni articular un discurso inteligente. Es normal, así es, esos son pues los políticos, pero nosotros estamos permitiendo que todo eso ocurra. Y esto es lo que abre el espacio para que actúen, en el caso de los políticos, con la impunidad con la que actúan. Porque, fíjense ustedes, se ha normalizado también el tema de la delincuencia, ya es parte de nuestras vidas, que nos roben el celular, que extorsionen a la gente, ya hasta la gente incluye en sus cuentas cuánto va a invertir ese mes en pagarle a los extorsionadores. O sea, es parte de nuestra vida cotidiana. Hay gente que ha restringido en algunos barrios calientes de Lima su salida, la salida o entrada de sus casas en horas donde sabe que no puede salir porque simplemente se expone hasta que lo maten. Eso es normal. Eso es vivir en el Perú. Entonces, esta actitud ciudadana es la que permite que los políticos, por ejemplo, actúen con la prepotencia y la impunidad con la que lo están haciendo. Fíjense ustedes, atravesamos todo un debate en la campaña electoral. ¿Se acuerdan ustedes? Se ponían la mano en la frente que no debe haber asamblea constituyente. Nos han cambiado más de la mitad de la constitución a lo bestia. Porque lo han hecho a lo bestia. No ha sido producto de un debate concienzudo de qué es lo mejor para el país. No ha sido producto de la elaboración de una modificación o una reforma constitucional donde está claro cuál es el país que queremos construir y a dónde queremos. No, no tiene nada que ver. Aprueban las cosas en función de sus intereses, además de cortísimo plazo. Pero están rebasando ya sinceramente todos los límites. Es decir, están aprobando leyes para protegerse de la justicia, para librarse de juicio, recortando las posibilidades de la colaboración eficaz, restringiendo el ámbito de aplicación del concepto procesal o penal de la organización criminal. ¿Para qué? Para protegerse ellos mismos. Pero lo que está ocurriendo en estas últimas horas ya es simplemente increíble. Es decir, hace tiempo que hay una discusión de quién debía encabezar o liderar las investigaciones en la lucha contra la delincuencia, que en este momento es una atribución del Ministerio Público. Y ayer han aprobado que ya pues ahora no va a ser así, ahora va a ser la policía. Y esto que podría haber sido el resultado de una discusión razonable es un caballazo. ¿Por qué? Porque no se produce en un contexto donde lo que la origina es la reflexión sobre qué es lo mejor para la lucha contra el crimen, sino en un contexto donde lo que se quiere es controlar las investigaciones. Y como no puedes controlar al Ministerio Público, y como a los policías los tienen agarrados del cogote, porque si te pones sabroso como Harvey Colchado o como los oficiales de la Diviac simplemente, no solo te disuelven la división, te ponen en cualquier lado, te abren por eso, sino te botan de la policía, que es lo que están haciendo ahorita. Entonces, toman estas decisiones porque creen que de esta manera van a poder controlar políticamente las investigaciones que se están haciendo, porque ese es su objetivo y se da simultáneamente en el día que el señor Valdemar Serrón, investigado por el caso de los dinámicos del centro, hermano de un señor prófugo, escandalosamente de la justicia y según las evidencias, con conocimiento de altísimo funcionario del gobierno, de dónde está y de cuál ha sido su paradero prácticamente en cada momento y donde no hay que ser muy imaginativo para presumir que hay un contacto y hay una relación entre quienes están tomando las decisiones en este país y el señor Vladimir Serrón. Pero bueno, este personaje, Valdemar Serrón, ha propuesto crear una comisión en el Congreso que tenga la facultad de investigar las decisiones y los procedimientos que lleven adelante jueces y fiscales. Es decir, lo que está diciendo este señor es que ahora el Congreso va a poder meter la cuchara en lo que es una atribución exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esto es una intromisión inaceptable, esto es una violación de la independencia de poderes, esto es una obstrucción de las más escandalosas que hemos visto en el ejercicio de la lucha por la justicia de una manera independiente en el Perú. Y yo me pregunto, y yo me imagino que ustedes también, ¿qué hacemos? O sea, vamos a permitir que esto nos siga ocurriendo porque ya se quieren quedar hasta el 2026. Murieron 49 personas porque Dina decidió quedarse hasta el 2026. Es decir, todo lo están haciendo porque quieren quedarse hasta el 2026. Pero si por lo menos se quedaran hasta el 2026 para hacer lo que se va a saber que están haciendo, algo sabemos ahora, ni se imaginan de lo que vamos a enterar cuando lleguemos al año 2026 y llega. Pero por lo menos que se pongan modositos, como dicen las señoras. Que no hagan las barbaridades que están haciendo. Le están haciendo un daño enorme al país, a la institucionalidad. Lo que estamos viviendo hoy no es una democracia. Están matando lo poco de democracia que habíamos conquistado en el Perú. Lo único prácticamente que nos queda hoy es la resistencia desde las organizaciones sociales y desde los medios de comunicación. o por lo menos desde algunos medios de comunicación. Pero la independencia de poder se acabó. Si no logran aprobar una ley, simplemente te la impone desde el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Y están tratando de controlar, controlan la Contraloría General de la República, controlan la Defensoría del Pueblo, han tratado de controlar el Ministerio Público y no han podido. Y por eso ahora le quieren quitar atribuciones. No por la vieja discusión de qué es lo mejor. No, no, no tiene que ver con eso. No es una discusión razonable. Es una operación política. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes hasta cuándo vamos a permitir que esto ocurra. Si por lo menos hubieran tomado la decisión de quedarse hasta el 2026 y no meterse y dejar que la gente que está construyendo en este país lo siga construyendo, bueno, hasta podemos tolerarlo. Pero lo que están haciendo es sinceramente inadmisible. Y les doy solo un ejemplo final. Solo un ejemplo final. Gracias a la reacción que hemos tenido en los medios de comunicación sobre el tema del puerto de Chancay, ese puerto se va a inaugurar en noviembre. Porque si hubiera dependido el señor ministro de Transporte, ese puerto no se inauguraba en noviembre. Porque crearon una situación muy seria de crisis en relación a derechos que habían sido adquiridos al momento de suscribir el contrato con ellos, con quienes han construido de manera privada, en tiempo récord, un puerto de ese tamaño y con la importancia y trascendencia que va a tener para la economía y la vida nacional. No se metan. Por lo menos no se metan, pero no pueden, pues. No pueden. Entonces, sinceramente, yo creo que a veces no es necesario tener las respuestas, es simplemente tener el coraje de plantearse las preguntas. Y la pregunta es qué es lo que vamos a hacer. Y la otra pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que esto que está pasando siga pasando? ¿O vamos a hacer algo? No los ciudadanos en términos genéricos, aquellos que representan realmente a los ciudadanos organizados en todos los niveles, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones sociales, en las organizaciones sindicales, en trabajadores, en las organizaciones agrarias, en las organizaciones profesionales. Sí, desde ahí no viene una respuesta y un paraleo a esta barbaridad que estamos viviendo. De aquí para el año 26, simplemente la democracia peruana habrá dejado de existir y estos señores seguirán haciendo lo que les da la gana con el país y la responsabilidad será nuestra.